Canal 6 TV El Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz de la Colonia San Miguel Las Tablas en el municipio de Valle de Chalco se vio beneficiado con la construcción de dos aulas escolares que fueron entregadas por el alcalde Ramón Montalvo Hernández en días pasados y que servirán para el desarrollo escolar de 80 alumnos que conforman la matrícula escolar. Va a traer muchos beneficios, aunque es un aula comedor, yo realmente la voy a ocupar para mis necesidades que sería tener otra aula y tener mi biblioteca, porque yo siento que el que le enseñemos a los niños a amar a los libros desde pequeños es bien importante para su futuro. La directora de la institución comentó que pese a este gran avance todavía hay muchas necesidades que tiene el preescolar entre ellas la ampliación de módulos sanitarios, los cuales son insuficientes para los estudiantes. Tengo nada más un baño de niñas y un baño de niños, para 80 alumnos la verdad es insuficiente. Por la segunda yo siento que la barda, la barda porque si de por sí con barda se meten a robar, imagínense sin barda. Mi esplanada, mi patio, lo que queda, que no está nivelado y por lo tanto tengo ratas y tengo víboras. La techumbre por el medio ambiente porque el sol ya hace daño a los niños. Las autoridades educativas y padres de familia hicieron el llamado a las autoridades municipales a seguir apoyando a este preescolar para brindar una mejor educación a la niñez de Valle de Chalco. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.